Mucho se habla hoy en día de la migración que tendrá Ethereum de la prueba de trabajo a la prueba de participación en unos meses y del potencial de crecimiento del valor de la moneda una vez esto ocurra Así que hoy veremos cómo invertir en Ethereum de manera fácil y cómo hacer crecer tu posición en esta moneda para cuando llegue este boom Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Pablo y hoy vamos a ver cuánto se puede ganar en el juego Sorare y cómo hacer crecer tu participación en Ethereum para tener mejores retornos Antes de empezar no olvides dejar tu like y si eres nuevo considera suscribirte Activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subo un nuevo video pero sobre todo para cuando haga el sorteo del NFT una vez lleguemos a los mil suscriptores Desde hace un par de meses las cripto en general han tenido una fuerte corrección haciéndolas perder mucho valor Esto puedes verlo como algo muy negativo o simplemente como una nueva oportunidad que te da chuchito para entrar en el mundo de las criptomonedas y juegos NFT en general Hoy les voy a compartir cuánto he invertido yo en Sorare, hace cuánto tiempo entré en la plataforma y cómo enfocar tu estrategia para que tengas mayores probabilidades de ganar Para quienes no sepan qué es Sorare, acá les dejo un video donde explico el paso a paso de qué consiste la plataforma cómo invertir en ella, cuál es la mecánica del juego en general así que les recomiendo ver este video antes de invertir en ella Este es el cuadro que yo llevo para seguir mis inversiones en Sorare Acá tengo registrado todas las fechas desde la fecha de compra, fecha de venta, el nombre del jugador el tipo de carta, si es limitada, rara, super rara, etc. el número de la serie a la que pertenece, si es una inversión inicial o una inversión secundaria el valor en Ethereum al que compro, el valor en euros cuánto me ingresó por la venta de este jugador en Ethereum cuánto fue la ganancia o la pérdida en Ethereum y el porcentaje de ganancia o de pérdida según la venta que haya hecho Acá tengo para las inversiones iniciales la conversión a la moneda mía que es el peso colombiano para poder calcular mi retorno a la inversión inicial En la fecha de venta, si no tiene ninguna fecha es porque todavía conservo el jugador y en esta pequeña tabla de acá podemos ver cuánto fue mi inversión inicial en Ethereum, euro, dólar y la conversión a peso colombiano cuánto tengo en este momento en saldo disponible dentro de la plataforma y cuánto ha sido la ganancia neta dentro de la plataforma Como pueden ver, inicié el 15 de agosto del 2021 comprando dos jugadores dos jugadores de tipo limitadas Estos dos jugadores me costaron aproximadamente 0.0089 Ethereum que para ese momento correspondían a unos 24.62 euros Digo euros es porque la plataforma está en euros y la dejé en euros y nunca la convertí entonces me acostumbré a llevar mis inversiones dentro de esta plataforma en euros pero se puede cambiar la divisa a dólares Posteriormente hice otras compras adicionales el 16, el 17, el 18, 19 hasta el 24 de agosto donde culminé toda mi inversión inicial ¿Por qué digo que esta fue toda la inversión inicial? Porque todas estas compras las hice directamente con tarjeta de crédito es decir, dinero fiat que invertí desde el principio Hago acá una línea divisoria donde ya empiezo a considerar lo mercado secundario porque es cuando empiezo a hacer compra y venta de estas cartas Como pueden ver, dentro de las ventas que he hecho he tenido unas con pérdida pero he tenido otras con ganancia Esto se debe a que en su momento yo no tenía en cuenta la venta en Ethereum y eso es un tip supremamente importante que les sugiero tengan presente no se basen por el valor en euros que tenga la carta sino por su valor en Ethereum porque como la moneda puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo eso hará que ganen más o menos Por ejemplo, si una carta vale un Ethereum y cuando la compras el Ethereum valía 3 mil dólares pues tu inversión será de 3 mil dólares pero si la vendiste por decir algo a 0.9 y el Ethereum está a 3 mil 500 a efectos de moneda fiat tú vas a tener una ganancia pero como lo que nos interesa es crecer nuestra participación en Ethereum en realidad lo que hiciste fue perder 0.1 Ethereum entonces mi recomendación es que no vendas por el valor como tal de la carta en euros o en dólares sino por su valor en Ethereum siempre intenta ganarle es en Ethereum eso me pasó por ejemplo a mí con Falcao que en su momento lo compré en 0.1017 Ethereum lo cual correspondía a 266 euros y cuando lo vendí lo vendí en 0.0758 resulta que cuando lo vendí el Ethereum estaba mucho más alto que cuando lo compré y desde una perspectiva de moneda fiat estaba teniendo un incremento pero cuando se desplomó el Ethereum pues obviamente se materializó esta pérdida y en realidad lo que hice fue perder 0.02590 Ethereum lo que corresponde a un 25.47% en una de las inversiones más grandes que he tenido dentro de la plataforma eso me llevó a mí aprender a que solamente debo basar mi precio de compra o precio de venta es en Ethereum entonces Pablo ¿cuánto has ganado o cuánto has perdido con este juego Sorare en todo este tiempo? pues déjenme decirles que desde el 15 de agosto que fue mi inversión inicial hasta la fecha de hoy que estamos a 5 de abril es decir menos de un año después mi profit o mi ganancia total ha sido de 0.2015 Ethereum que al valor de hoy corresponde a 636.16 euros o un total de 694 dólares cual es bastante bueno para mí esto representa una ganancia en moneda fiat de el 84% y si lo vemos desde el punto de vista de Ethereum pues sería una ganancia del 73.75% para tener una rentabilidad del 74% en Ethereum en menos de un año me parece bastante bueno obviamente esta inversión tiene sus riesgos por lo cual te invito a que hagas tu propio análisis investigues tus propios jugadores tus propias inversiones y plantees tu propia estrategia esto en ningún momento representa un consejo de inversión simplemente les quiero mostrar mi experiencia y mi rentabilidad con la plataforma si les interesa registrarse dentro de la plataforma en la descripción del video les dejo el link de referido con el cual se pueden registrar y si compran 5 cartas limitadas que son las más económicas desde la subasta tanto ustedes como yo nos llevaremos una carta limitada completamente gratis lo cual va a hacer que incremente su rentabilidad de la inversión actualmente tengo 9 jugadores en la plataforma que los tengo en venta la mayoría la idea es estar rotando estas cartas constantemente e ir consiguiendo jugadores de mejor calidad cada vez incluso aquí podemos ver que ya tengo una carta super rara la cual considero que es bastante interesante porque es la versión 1 de 10 del año 2020 lo cual hace una carta primera edición si les interesa también mi perfil y seguir los movimientos que yo tengo me pueden seguir dentro de la plataforma es gratis, no tiene ningún costo no me van a dar absolutamente nada sino que me pueden seguir yo los puedo seguir a ustedes y así podemos estar pendientes de nuestras inversiones espero que este video les haya sido de utilidad recuerden dejar su like suscribirse dejar los comentarios si tienen alguna sugerencia en la estrategia de inversión o si tienen algún jugador que quieran recomendar déjenlo en los comentarios si tienen alguna duda se las respondo todas y no siendo más nos vemos en el próximo video les mando un abrazo se bañan, se cuidan chao